¡Muy buenas tardes! Esto es Postales Santiagueñas. El tema de hoy, el Colegio Nacional Absalón Rojas de nuestra ciudad. Una institución educativa centenaria de muchísimo prestigio que fue creada por el presidente Domingo Faustino Sarmiento en forma simultánea con cuatro otros establecimientos educacionales en las provincias de Corrientes, Jujuy, La Rioja y San Luis. Comenzó a funcionar el 3 de octubre de 1869 en un improvisado local, la casona de Avellaneda y 25 de Mayo, vivienda particular del caudillo Don Juan Felipe Ibarra, la que fue confiscada por el gobernador Manuel Taboada y pasó a ser casa de gobierno hasta 1867. El colegio nació para evitar el éxodo de jóvenes que se iban de la provincia en busca de mejores horizontes y nunca regresaban al pago natal. Además, se los creó para satisfacer la necesidad de formar las clases dirigentes a los políticos del futuro. Por decreto, el presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento, nombró al primer rector, el señor Juan Milbur, profesor de la Universidad de Gelderberg, Austria, y al vicedirector, el doctor Federico Malbrán. El acto inaugural se realizó con la presencia del gobernador Manuel Taboada, el rector, el vice del colegio, el presidente de la Cámara de Justicia, el personal de la casa y público, muchísimo público. El vicario Benjamín Gorostiaga bendijo el edificio, siendo el gobernador Taboada y la señora Melitona Moreno de Ibarra, esposa del ex gobernador Absalón Ibarra Carol, los padrinos del establecimiento. Las clases se iniciaron con 133 alumnos. Hoy, el Colegio Nacional tiene aproximadamente 3.000 alumnos. Los primeros profesores fueron Luis Silvetti, profesor de italiano e idiomas, y Augusto Bruchman, de historia y geografía. En 1870, se inauguró la biblioteca del colegio, y en 1874, siendo rector, don Vicente Alcalde Espejo, se creó la Quinta Normal o Escuela de Capacitación de Agricultores. El 12 de octubre de 1808, se inauguró el edificio que ocupa actualmente en la manzana correspondiente a las avenidas Moreno, Saenz Peña y las calles Libertad y Misiones. Es de estilo ecléctico y de composición simétrica. Se desarrollaba en una sola planta, retirado de la vereda por aquel tiempo, sin rejas, y estaba organizado con dos grandes patios en torno a los cuales se desarrollaban las aulas y demás espacios educativos. En esta etapa, el ingeniero Baltazar Olaechea y Alcorta ejercía el rectorado del colegio. Después, la edificación fue rodeada por una importante verga. En 1936, se anexó al Liceo Nacional de Señoritas, que desapareció en 1972 para convertirse en el turno tarde y desde entonces el Colegio Nacional es mixto en ambos turnos. El colegio lleva el nombre de Absalón Rojas, uno de los gobernadores que más se preocupó por la educación pública. mantiene el prestigio que adquirió desde un principio. Muchos, muchos de sus egresados alcanzaron destacadas posiciones en el ámbito cultural y en el panorama político tanto provincial como nacional. Y nos vamos del Colegio Nacional Absalón Rojas, no sin antes agradecerle al profesor Oscar Campos, actual rector de este establecimiento, el habernos recibido, el habernos facilitado documentación, datos que nos permitieron reconstruir toda esta historia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y será hasta la próxima en Postales Santiago. Gracias por ver el video.